ya se va al bus con los estudiantes adios mija que le vaya bien y que estudie mucho ahí van al bus para Brooklyn en San Francisco vino especialmente desde allá al bus a llevarse los estudiantes de California y de Los Ángeles y alrededores desde la Brooklyn vino para allá de allá viene ese bus los mandó al colegio la universidad que diga ahí va los estudiantes para un mejor futuro que les vaya bien que les echen ganas todos ahí va mi hija suerte para mi hija aquí estamos y no nos vamos buena suerte para todos los estudiantes gracias 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 ¡Gracias!